...que ver con el moreno caliente. Usaron ustedes estas imágenes porque ustedes se enteraron de este hecho tan lamentable de un joven a quien lo mataron para robarle el celular, que se había recuperado de un tumor cerebral, Dante Godoy García, de 21 años, que fue asesinado el lunes a la noche. Bueno, a dos cuadras de donde asesinaron a Dante ocurrió este episodio. También, exactamente, que los colegas de Informal así lo señalan y mencionan. Y muestran, además, también las cámaras de seguridad, una vez más, motochorros, que, bueno, un automóvil estacionado, como ven ustedes, una mujer que está en la vereda y que escapa de los delincuentes, y los delincuentes, obviamente, logran su cometido allí en esa zona. El caso de Dante es tremendo, por lo que vos mencionabas. No, terrible, terrible. El pibe que en realidad zafó, estaba todavía en tratamiento, pero había logrado luchar, exactamente, para salvar su vida de un tumor en la cabeza. Y termina con un tiro en la espalda muerto. Y venía de estudiar, lo había dejado el padre en la hora de la tarde, estaba estudiando, quería ser técnico. Y, la verdad, otra vez, para robarle el celular. Sí. Y algo de dinero, muy poco que tenía, nada, prácticamente. Y un agresor que escapa en bicicleta. Digo, volvemos a hablar de territorios en donde están mandando hoy los delincuentes, ¿no? Porque, reiteramos, la lucha por vivir, de enfrentar un tumor cerebral, de salir adelante, de una vida plena, de alguien con la experiencia de saber lo que es estar cerca de la muerte, encontrar la muerte porque le pegan un tiro por un celular. Hoy la vida en la Argentina no vale nada. Y dice, la ironía también de que siempre preguntamos, ¿a dónde están los mandatarios? ¿A dónde está la fuerza? Estaba viendo que estaba haciendo Moreno hoy y hay una jornada de concientización, de seguridad vial en el que van a sortear tablets. Digo, si bien es importante, no estoy diciendo que no, me parece que están en otro lado, están sorteando tablets cuando hay gente que las están matando, sorteando cascos de moto. Digo, no están presentes en lo que realmente está sucediendo. Sí, lamentablemente es así. A ver, hay puebladas, hay vecinos que están cansados, pero en este contexto en donde nosotros te estamos mostrando imágenes, a dos cuadras de donde lo mataron a Dante, reiteramos, un pibe que había sobrevivido a un tumor cerebral y que encuentra la muerte por la inseguridad, y que a dos cuadras ocurra este hecho que estás viendo allá arriba, la verdad te indigna, porque la gente dice, ¿qué más tiene que pasar para que nosotros podamos vivir en paz en este lugar? ¿Qué más tiene que pasar? Ahí lo tenés a este pibe, ahí está Dante, Dante Godoy García, 21 años. El arma que tiene es una masa, que es con la que usaba para trabajar en un lugar, mirá cómo está todo vestido y demás. Ayer se hizo una manifestación reclamando justicia, estuvo la madre, obviamente, todos los familiares, y la mamá contaba justamente el tipo de tarea que él estaba haciendo, el tipo de estudio y la dedicación que le había puesto, el papá que lo llevaba, preocupado obviamente por la cuestión de seguridad, entonces lo llevaba en la tarde, el padre se levantaba muy temprano en la mañana, pero así todo obviamente para tratar de preservarlo, y a dos cuadras nada más de la casa lo mataron. Y además Javi, para ponerle sensaciones de angustia y de más tristeza a lo que le pasó a Dante, el pibe estudiaba, venía de un curso de electricidad, ¿por qué? Porque quería seguir aprendiendo. La Argentina que labura, la Argentina de este pibe Dante de 21 años, que reitero, había sobrepasado un cáncer, un tumor cerebral, que volvía a vivir, que encontraba allí con la masa, en una obra en construcción, su lugar en el mundo, que estaba haciendo un curso de electricista, para saber más cosas, para poder laburar, y que encuentra la muerte porque le pegan un tiro para robarle el celular. Y no solo por eso, Ville, también la ambulancia se demoró en llegar, y fue la misma familia la que tuvo que trasladar a Dante a un nosocomio, o sea, es otra cosa que falla dentro de lo que estamos planteando. Sí. Omar Larroza es un colega de la localidad de Moreno, ya podemos escucharlo, ¿qué tal? Omar, gracias por estar allí. Buen día, Guillermo, muy bien. Yo digo, ¿cuánta indignación, cuántas cosas más tienen que pasar en Moreno para que la gente pueda vivir en paz? No solo en Moreno, pero este caso nos indigna. Hablábamos de Dante, de este chico, y a dos cuadras, otro hecho similar. Sí, es una constante. Hoy en la mañana hablaba con otra vecina y me dijo que temprano, en la calle Richeri, que es a seis, siete cuadras de donde lo mataron a Dante, hubo tres robos. Es algo cotidiano, es una zona prácticamente abandonada. Sí. Ahora, el caso de Dante, yo digo, es el que más nos conmueve porque nos pone en el centro de la escena de, a ver, de alguien que luchó por su vida, que le ganó un tumor cerebral y que encuentra la muerte de esta manera. Y sabemos que la familia, aparte de estar destruida, está indignada, que han llamado a manifestaciones. Sí, ayer cortaron la ruta prácticamente todo el día. Yo me retiré después para poder editar las notas que hicimos con el canal. Pero la verdad es cotidiano. Pesa mucho lo que le pasó a Dante como persona, y llama mucho la atención. Pero eso es cotidiano, es de todos los días. Por ahí no muere gente todos los días. Pero el estado en el que se vive en Cuartel Quinto es deplorable, es de última. Está muy mal. Ahora, Omar, vos que sos un hombre que recorre las calles, te pregunto por qué pasa esto. No hay suficientes efectivos policiales. A ver, no hay logística. Hay connivencia con delincuentes. Un poco de todo, un poco de historia, porque si no esto no se entiende. Cuartel Quinto se multiplicó por 10, más o menos, en estos 20 años. El 70% de las tierras fueron tomadas entre el 2002 y el 2008, 2010, por ahí. Y eso hizo un crecimiento impresionante de gente, muchos venidos, la mayoría de Paraguay. Es gente muy trabajadora, muy honesta, pero falta infraestructura por todos lados. Es decir, primero faltaban calles, no había prácticamente asfalto. Ahora hay. En un principio no había luz, inclusive. Cortaban siempre la ruta porque no tenían luz. Cuando empezaba el frío, se cortaba porque faltaba energía eléctrica. Y después ahora, claro, hay una sola comisaría para más o menos 200.000 habitantes. Una sola comisaría. Que tiene 7, 8 efectivos, no creo que tenga más. Una comisaría, 7, 8 policías para darle seguridad a 200.000 personas. Es imposible en cualquier lugar del mundo. Es imposible. Bueno, ese lugar del mundo es Cuartel Quinto en Moreno. Bueno, es así. Entonces, lo único que se pueden hacer son parches. Bueno, ahora funciona por aquí, pero desvestís por allá. Es decir, es interminable porque esto creció de una manera desmesurada. Hace unas semanas quisieron tomar otras tierras más. Desde hace unos años se está tratando de que no haya tomas, pero si ustedes miran en el mapa de esta zona, era una zona muy verde hace muchos años y ahora está construido en una gran cantidad. Entonces, todo eso genera problemas cotidianos. La gente para ir a la escuela, a la tarde para volver. Los remises que no dan abasto. No entra el colectivo. No hay buena recolección de residuos. En estos últimos 20 años en la zona se ha construido una sola escuela. Y en base a que una ONG presionó tanto y se construyó una escuela, la 84, que se inauguró en el año 16. Tuvo sus problemas para poder hacerse. Muy moderna, pero es la única, nueva. Faltan más o menos 10, 20 escuelas en la zona. Sí. Falta todo. Es un crecimiento demasiado brusco, rápido, sin ninguna planificación. Los pícaros que vendieron todos estos terrenos generaron esto. Entonces, ahora lo que yo te puedo decir, sí, faltan patrulleros. Y faltarían 20, 30 patrulleros como mínimo y una organización distinta, creo yo. Pero Cuartel Quinto no va a dar abasto por un buen tiempo. No, no, no. Por lo que estás diciendo, Omar, y además que vivís ahí y sos conocedor, nos diste una semblanza perfecta, empezamos a responder por qué. Casi todos los días vamos allí a Moreno, gran parte de la zona oeste caliente, un patrullero y ocho policías para 200.000 personas, tierras tomadas, asentamientos, con laburantes, pero que también sirve para que se puedan esconder los delincuentes, que son una... A ver, dentro de la mayoría que quiere salir a trabajar, hay una minoría que se esconde en esos lugares, si lo sabemos, y son los que terminan matando gente y robando, como podemos observar en las imágenes a diario. Omar, gracias por tu colaboración. Impresionante este caso de este joven Dante que le ganó un tumor cerebral y lo mataron allí en Moreno para robarle un celular. Y a dos cuadras también hubo un episodio de las mismas características. Así no se puede vivir en ningún lado. Gracias. 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 Gracias.